Muy buenas chicos, bienvenidos al capítulo semanal del SBC obligatorio, el mejor SBC en FC24 Ultimate Team, en esta ocasión con el evento FC Pro-Life. Pero antes de empezar con el vídeo, os quiero decir una cosa, y es que mañana empieza el evento del Black Friday, mejor dicho el pre-Black Friday. Así que, si veo muchos likes y comentarios en este vídeo, mañana os subo un vídeo cuando salga la promo de qué cosas hay que hacer, haz esto durante el evento de Pre-Black Friday. ¿Queréis ese vídeo mañana? Pues ya sabéis chicos, y hacerme caso porque esos vídeos son para hacer bastantes monedas. Dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Recuerda que si necesitas monedas rápidas para mejorar tu equipo, la solución la encontrarás en SkyQuatch, la página más barata, rápida y segura para comprar monedas en FC24. Con su nuevo método anti-baneo y lo mejor de todo, un 10% de descuento utilizando el código NICO. También tienes un tutorial en la descripción. Bueno, pues muchas gracias. Ah, y otra cosilla, en SkyQuatch, ahora mismo, el millón de monedas está súper barato. ¿Cómo se nota que estamos en semana de Black Friday? ¿Cómo se nota? Pero bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos hoy los SBCs temáticos con el evento de FC Pro-Life. Vamos a empezar aquí con una carta que han metido muy random. ¿Quién? Oye, delantero centro, sueco. Pero claro, lo vemos de primeras y es que es una carta. Qué bueno. A ver, me había confundido, pensaba que era delantero centro, no es delantero centro, es un central. ¿Es un central interesante de la serie A? Sí, mira. 1,91m de altura, muy buen físico, muy buena defensa, estadísticas base bastante buenas. Y son cartas que se pueden actualizar dependiendo de lo que haga el Pro-Player. Tener en cuenta que estas cartas son dinámicas. Entonces, la gracia de estas cartas es que pueden mejorar bastante. Así que, pueden tenerme a 87, 88 más adelante. No todas, pero algunas pueden tener buena media más adelante. ¿De base? ¿Es una buena carta? Pues sí, no es mala. Un central de la liga italiana, bastante interesante. ¿Me lo haría yo? Hombre, si tienes ya centrales, pues no me cambiaría el equipo para un Hien. Pero si no tienes una defensa buena o sólida, pues Hien puede cumplir. Como parche puede servir bastante bien. Para serie A, puede servir. Vamos aquí con la siguiente y aquí tenemos a Van Den Bomen. En este caso tenemos un MC de la liga holandesa. Que bueno, pues lo tenemos ahí con estadísticas un poco dispares. Tiene mucho pase, tiene buen regate. Pero engaña un poco porque tiene muy poca agilidad, muy poco equilibrio. Solo tiene 3 de skills. Y lo demás, tampoco es que sea de lo mejorcito del mundo. Si ya tienes muchos MCs buenos, no te mejora gran cosa. Solo piden una plantilla, pero son 36.000 monedas por una mega 86. Yo en mi caso no me lo haría. No tiene playstyle plus tampoco. No tiene skills ni pierna mala. Si fuera una carta con 4-4 y con un poquillo más de agilidad y equilibrio, creo que estaría bien. Pero esta carta es más... Encima es una carta con work race de alto y medio. Entonces yo no la recomiendo. En este caso esta carta no la recomiendo. Vamos con la siguiente. En este caso tenemos a Genrao. Otro MC ofensivo también. Medio, medio. 3 de skills, 3 de pierna mala. Este ya sí que es un no. No merece la pena. 36.000 monedas, una media 84. Por mucho que pueda actualizarse a futuro, no se sabe. A lo mejor se quede a media 84. Y ya os digo, no merece la pena. Sí que es cierto que tiene muy buenas estadísticas de regate. Con equilibrio 88, 90 y no estamina. Pero tema tiro también tiene buenas estadísticas. Pero por lo demás es muy mediocre. 974 likes frente a 133 likes. Es una carta que debería costar 15.000 monedas. Por 15.000 monedas diría, bueno, tal. A lo mejor interesa. Sí, es League 1, pero es que no me llama. A mí no me llama. Y es muy difícil darle química. Tenerlo en cuenta. Luego tenemos chicos de icono a Peter Smaker. SBC, el mejor portero del juego ahora mismo que te puedes craftear. Sí. Es cierto que la versión transferible es más barata que la intransferible. Pero tener en cuenta que crafteando y todo eso te va a salir casi gratis. Si haces el método de crafteo, que en Black Friday subiré método crafteo Black Friday. Pues tienes un portero que te va a durar el juego. Ahí lo tienes. Bastante buena carta. Y sí que lo recomiendo porque es un SBC muy fácil de craftear. Muy fácil. No te tienes que comer mucho el tarro. Oye, antes de este SBC, ¿qué me haría? Luego os lo enseño. Pero bueno, ahí lo tenemos. Smaikel. Cumple. Luego tenemos aquí a Lodi. Que es una carta que la gente sí que recomienda. Tiene 4 skills, 3 de pierna mala. Puede actualizarse. Entonces, yo sí que recomiendo a Lodi porque es lateral izquierdo. No tienes muy buenos laterales izquierdos de la Ligue 1. Entonces, sí que puede estar interesante la opción. Tiene buen regate. Tiene buenas estadísticas. La vemos ahí el físico. Buen ritmo. Y se puede actualizar. Entonces, al no haber tanto lateral izquierdo. Si fuera solo lateral derecho diría, mira, para eso te pongo que es a Hakimi. Pero aquí Lodi sí que lo recomiendo. Y por último tenemos a Lozano. 83.000 monedas. Cuesta 2 plantillas. Bueno, lo tenemos también de la Liga. Es una Liga secundaria. En este caso, Liga holandesa. Entonces, como no es de las Ligas principales, sí que me parece un poco caro. Es que me parece un poco caro. Pero la gente lo suele utilizar mucho como revulsivo. Entonces, ahora es decisión de cada uno. Sí que lo recomiendo. En el caso de que no tengas mucho revulsivo, mucho extremo. Sí que lo acabo recomendando. Por último tenemos el Player Pick de Yves más 82. Que nos lo han vuelto a meter. Aquí puedes sacar a Mbappé. Y si te has quedado corto de Yves, pues háztelo. Porque esto te sale a 20.000 monedas más o menos aproximadamente. Y con los repetidos de sobres que abras, pues te haces picks. Puedes sacar a Mbappé. Si no, sacas un Yves que metes en algún SBC. Que no paran de pedirlo. Son muy pesados. Así que antes de comprar un Yves en el mercado, házteles el Pick de Yves. Que te puedes hacer 3 al día. No tiene más misterio. Luego nos han metido mejor a Mbappé 85, que no la recomiendo. Y nos han metido mejor a RK Vanguardistas Mbappé 84. Que nos la vamos a abrir hoy para ya hacer el vídeo más completillo. Y el Icono a Máximo 89. Icono a Máximo 89 es muy fácil de hacer. Sí que lo recomiendo. Eso sí, te toca una mierda de Icono, pues te tienes que joder. Lo echas en otro SBC y ya está. Pero bueno, aspiras a sacar cosas tochas como Jair Gino, Douglas, Seto. Hay cosas interesantes. En este caso, pues no hemos tenido suerte. Pero bueno, vamos a probar suerte con la mejor RK o Vanguardista. Así que entregamos esto. Como veis, entregamos un IF que tengo intransferible. Ya sabéis que no me gusta comprar IF para hacer estos SBCs. Metemos todo esto. Metemos la mierda que nos tocó en el último SBC de este estilo. Y vamos a ello. A ver si nos toca algo. ¿Os imagináis Mbappé? Imposible, ¿verdad? Pero bueno, quién sabe. A ver, sacamos algo usable en este SBC, macho. Y bueno, como veis, me estoy guardando unos cuantos sobrecillos para el Black Friday. Que empieza mañana. Pero mañana no empieza como tal. Sino empieza el viernes. Así que para el viernes abriré bastantes sobrecillos de esto. Bastante jugosos. Más los que quedan por conseguir. Y vamos a darle con el sobre RK o Vanguardistas. No nos vamos a demorar más. Abrimos. Vemos si es RK o no. Se está abriendo. Por lo menos a ver qué posición es. O sea, qué especialidad es la carta. Que sea caminante. Es caminante. Perfecto. Vale. Ahí lo tenemos. Es caminante. Vanguardista. No sé si será Mbappé. Uy, se ha tirado al suelo. No he visto quién es. Pero bueno, es caminante. Por lo menos sabemos que media alta va a ser. Porque al ser caminante no creo que sea media 84. ¿Verdad? Mbappé no creo. Pero algo interesante. ¿Por qué no? Chicos, las posiciones alternativas que he visto me parecen muy interesantes. MD, EI, MCO. Puede ser algo bueno, ¿eh? Puede ser. Pero no es DC. Así que Mbappé descartado. Descubrimos quién es. Vamos a ver lo que nos ha tocado. Vamos a ver lo que nos ha tocado. Gracias. 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 Gracias.